Música Aunque haga calor, Katy Junco nunca deja la chalina con la que esconde la cicatriz que le quedó después que su expareja le lanzara petróleo y prendiera fuego mientras dormía. Y cuando me destapo, él me tira el encendedor. Y ahí es donde me prendí, todo en llama. Música El sujeto enloqueció porque ella decidió terminar la relación, entonces quiso dejarla marcada para siempre. Ha tenido que someterse a tres operaciones para separarle el mentón del cuello tras la quemadura. Música Pero Katy Junco no ha sido la única sobreviviente de un intento de feminicidio. A Consuelo Marcos, su pareja presa de los celos, la atacó con un pico de botella. Él quería cortarme la cara. O sea, lo único que me ha hecho es esto. Aunque con cicatrices de por vida, Katy y Consuelo vivieron para contarlo. Pero no tuvieron la misma suerte, más de 80 mujeres asesinadas en lo que va del año, solo porque decidieron apartarse de un amor tóxico. Ángela Remaicuna muere a consecuencia de las tres puñaladas que le asestó su expareja con un cuchillo de cocina. Un cuchillo de la cocina acabó en el cuello de la víctima de 51 años. Eumelia Fernández fue asesinada a cuchilladas por su conviviente Mariano Guaylinos, solo porque no le quiso servir la comida. La policía lo capturó cuando huía de la casa de Huaycán, donde cometió el crimen. No me recuerda, señor. El homicida dijo que no recuerda nada durante la audiencia de prisión preventiva, donde la fiscal dio escalofriantes detalles de este feminicidio. Razón por que el imputado comenzó a celarla al creer que tenía otra pareja. Momentos en que este Mariano Guaylino sacó un cuchillo de 23 centímetros de largo, mango de madera, tomado del repostero de la cocina, el cual agredió cruelmente a su conviviente Humelia Lucía Fernández Guamá, incrustándole en la región cervical. Antes la torturaba con argumentos machistas. Le decía de borracho, ¿por qué no me lavan mi ropa? ¿Por qué no me cocinas? El juez dictó nueve meses de prisión preventiva para este sujeto, al que le esperaría una severa condena por feminicidio, como nos explica la jueza Elvira Álvarez. Puede ir dependiendo de si existen o no circunstancias agravantes desde una sanción de 15 años hasta la cadena perpetua. Y cadena perpetua le esperaría también a Sergio Tarache, el venezolano que quemó viva a su enamorada Katherine Gómez, porque ella terminó la relación. Agonizando en el suelo, la víctima confirmó lo que el sujeto le hizo cuando se negó a continuar con él. Durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscal corroboró los hechos. Se acercó a una combi aledaña, sacó una galonera, se acercó al grifo Repsol, compró gasolina y regresó al lugar donde aún se encontraba Katherine Gómez. Le vertió la gasolina, el combustible en la cara y todo el cuerpo, para después, con ayuda de un encendedor, prenderle fuego. El sujeto se mostró arrogante ante el juez. No tengo alias ni apodos, porque no soy delincuente. Intentando aminorar su condena, Tarache le dijo a la policía que solo quiso darle un susto a Katherine, pero los expertos ven de manera clara los agravantes y la intención. En casa de Katherine, quien hubiera cumplido 19 años, no hay un espacio donde no se le recuerde, así sonriente y feliz, aunque lamentablemente también el día de la peor pesadilla para su madre. A casi cinco meses de su partida y conociendo lo independiente que era ella, su mamá cree saber lo que pasó. No entiendo cómo una persona no puede aceptarla con otra persona actividad que no. Somos libres de decir con quién estamos. Si yo no quiero estar contigo, tú sigue tu camino y yo sigo el mío. El 24 juzgado de investigación preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva contra el asesino de Katherine, cuyo proceso de extradición desde Colombia está en curso. Cada día es un suplicio ver las cosas de mi hija, saber que no está, saber que se fue, saber que sufrió demasiado, pero el dolor que le causó a ella es incomparable. Cinco años antes, a Eddie Ágreda le pasó lo mismo que a Katherine. Un compañero de trabajo en este caso, obsesionado con ella, le prendió fuego en el bus, solo porque la muchacha no quiso ser su novia. Acepto todos los cargos que se me imputan, todo lo que se tenga que hacer, que lo hagan porque me lo merezco. Su asesino, Carlos Hualpa, fue condenado a 35 años de cárcel y los está cumpliendo en un penal de Cerro de Pasco. La magistrada Elvia Barrios, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, asegura que hay más de millón y medio de víctimas de violencia registradas, en gran parte producto del machismo. Tenemos una sociedad totalmente machista. Si no sensibilizas sobre el grave impacto que tiene la violencia en las mujeres, vas a avanzar poco, pero fundamentalmente hay que dar una mirada a la educación. Y eso es de cara al futuro, de cara al futuro. Hay que ver esa currícula educativa, hay que promover cursos dentro de los colegios precisamente en esa arista. Pero además de promover la igualdad entre hombres y mujeres en el sistema educativo, hay que trabajar con los agresores, nos dice. Ah, tienen que ir a terapia, tienen que ir a terapia. Tiene que ver toda una estrategia para trabajar con ellos. Porque, ¿de qué sirve que hoy día sanciones a un agresor porque cometió un delito de lesiones o de agresión menor y le obligas a hacer una jornada de trabajo comunitario y terminó? Pero ese hombre no tuvo una terapia adecuada, porque el trabajo comunitario al final es una sanción. Pero ¿y la terapia que requiere? Porque tenemos una sociedad enferma. El Poder Judicial ha otorgado en lo que va del año 34.000 medidas de protección a víctimas de la violencia. Además, ha desarrollado aplicativos como el botón de pánico que puede activar cualquier mujer que se sienta amenazada y el aplicativo Seguras, un programa de georreferencia que puede ubicar para las víctimas la comisaría, centro de emergencia mujer o juzgado de familia más cercano a su casa. Herramientas con las que se busca ayudar a las víctimas para evitar llegar al feminicidio.